hola gente soy ronnie les quiero comentar si quieren ver peleas de perros vayan a mi instagram porque no quiero que youtube me esté extrayendo eliminando mis vídeos o que me elimine el canal así que les pido que vayan a mi instagram así que no puedo subir peleas de perros ni nada de eso lo mismo entrenamiento ejercicio nada más que eso gente síganme en mi casa y muchas gracias por estar en mi canal dale like seguime para más vídeos y y